Dios de Pactos Dios de Pactos Dios de Pactos Dios de Pactos por supuesto sabemos que no toda la humanidad ha querido tener un contacto personal con él ya que esto implicaría una entrega de todo lo que somos haciendo declinar nuestra propia voluntad en pos de una voluntad mayor a nosotros mismos que es la voluntad del Padre. Pero hay algo que nosotros debemos internalizar y mientras más pronto lo hagamos será mejor para nosotros. Y esto es que cada cosa que hagamos aquí en la tierra tiene un precio que debemos pagar. Veamos, Génesis 8.22 nos dice, Aquí hay cuatro leyes espirituales y sobre tres de las cuales no tenemos nada que hacer sino solo adaptarnos. Ejemplo, cuando hace frío nos abrigamos, si no esta ley nos va a dar una pulmonía. Ahora, respecto a la siembra y la cosecha, el Señor nos dice, cosecharás tu siembra. En el principio Dios creó la tierra sana y libre de contaminación y fue el hombre el que la maltrató utilizándola de forma inadecuada y hoy está cosechando frutos no agradables y siendo víctima de su propia avaricia. El Señor siempre se muestra propicio a los que le invocan, a los que quieren sacrificar su voluntad en pos de la de él, a los que arrepentidos van en busca de su perdón. Miremos algunas de las cosas hechas por sus hijos. Uno, los rescató de Egipto de manera milagrosa. Dos, los hizo cruzar el mal rojo en seco. Tres, los alimentó milagrosamente por 40 años en el desierto. Cuatro, les dio agua que salía de la roca. Cinco, su vestido y su calzado nunca se hicieron viejos. Y varios, etcétera, más. Ahora, teniendo todo esto en mente, es decir, siembra y cosecha y el cuidado de Dios para con los suyos, y volviendo al pacto que hizo con nosotros, no deberíamos desconocer que nos dijo que habría señales y que deberíamos estar atentos a ellas. Una de ellas es la higuera. De la higuera aprended la parábola, dijo Jesús. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Por lo tanto, viendo los tiempos actuales y las cosas que se mueven a nivel de la tierra toda, podríamos inferir que puede haber un enojo de parte del Señor con su creación. Y siempre estará latente su palabra en nosotros, como por ejemplo, segunda de crónicas 7.14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, Entonces, yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sabemos que Él tiene todo bajo control, nada se le escapa, ni siquiera un cabello que cae en nuestra cabeza, y estamos convencidos que Él va a cuidar a sus hijos hasta que venga por ellos en una nube. Nosotros solo debemos estar atentos y tener en cuenta algunas claves. La más importante es volverse al Señor y volverse de todo corazón. Claramente, el Señor tiene un deseo muy ferviente y el mismo es que lo pongamos en el primer lugar, y así Él santificará nuestros aposentos, los nuestros y los de nuestra familia. Solo hay que escuchar su voz, guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra, y Él nos pondrá por cabeza a las naciones. Solo nos queda pedir porque nuestros corazones sean sensibles a la voz del Señor, y que nos volvamos a Él, y Él hará. Dios te bendice. Amén. Amén.